en presente ante esta situación tan difícil que está afrontando nuestro país. El presidente de la República, Alejandro Llamatey, ha compartido en sus redes sociales el beneplácito de recibir una donación para poder fortalecer el sistema de salud público, principalmente para esos que atenderán a pacientes con COVID-19. Adelante. Muy buenas tardes en el Estudio Central. Un gusto saludarlos. Hace unos minutos pudimos observar la transmisión que tuvimos desde el interior, desde el Parque de la Industria, donde el presidente de la República recibió esta donación. Pues bien, luego de esto pudimos hablar con las autoridades de la CESAN, con la secretaria y con el viceministro de Salud, y también con el representante de esta empresa, que está donando 7 millones de quetzales en concepto de insumos y material hospitalario, precisamente para esta emergencia que se está atendiendo en el país. Es importante mencionar que esto ya estaba contemplado como parte del convenio y las acciones que la CESAN tienen marcadas en el marco, valga la redundancia, de la cruzada contra la desnutrición. Pero ahora que se da esta emergencia, pues ellos decidieron donarlo para que sea utilizado en esta emergencia. Vamos a observar las declaraciones de la secretaria de CESAN y también del viceministro de Salud y la persona representante de la empresa. Veamos.